Con suspiro, hoy abres tus alas, para así volar Cuenta conmigo, en tu vida mi apoyo tendrás Y a pesar de que hayas crecido, mi niña serás En la eternidad, eres mi amor, mi orgullo, mi todo Mi linda princesa, por siempre serás Bajo este cielo, de azul infinito, ven baila contigo Estendo paz Para todas las princesas de aquí, que se encuentran en Los Ángeles, California Mucho cariño Y a todas las princesas del mundo, a las de Tascanita, a las de Tuerna Cuenta conmigo, en tu vida mi apoyo tendrás Y a pesar de que hayas crecido, mi niña serás En la eternidad, eres mi amor, mi orgullo, mi todo Mi linda princesa, por siempre serás Bajo este cielo, de azul infinito, ven baila contigo Este lindo bar, gracias Señor Gracias Señor, por darme este día Lleno de alegría, de infelicidad Eres mi amor, eres mi amor, mi orgullo, mi todo Mi lindo tesoro, por siempre serás Eres mi amor, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo Eres mi princesa, eres mi toda Eres mi niña, eres mi herida A todas las princesas del hogar, Jorge A todos los papás del mundo, muchas gracias Gracias por solicitarla, muchas gracias Bueno, continuamos, tenemos más música Saluditos rápidamente